Muy buenas gente, sean bienvenidos, yo soy Amigo Villi y estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y en este caso vamos a traer la segunda edición del diario de Inazuma donde veremos otras mecánicas nuevas que nos van a meter dentro del juego que básicamente nos van a ayudar a conseguir que si tesoros, que si más moras, que si más eventos, etcétera, acertijos y demás Vámonos al foro y vamos a ver que nos tiene preparado mi hoyo en esta segunda edición Como siempre chicos, esto solamente es información que mi hoyo nos da todo lo que está aquí es confidencial y ha sido tomado de mi hoyo En el segundo diario nos explican básicamente que esto tiene un spoiler así que desde ahorita les digo que aquellos que no quieran comerse ese spoiler y quieren llegar lo más limpio posible en Inazuma pues básicamente salgan del video, aquellos que no les interese y que realmente esto no considero que sea un spoiler así que digamos muchísimo, pero pues si les come un poquito las mecánicas del juego así que si usted no quiere quedarse a ver el spoiler y quiere llegar fino y limpiecito de mente a Inazuma pues bueno, puede salir en este momento del video y muchísimas gracias por haber venido aquellos que nos queremos quedar, pues bueno, vamos a darle a la segunda parte del diario de Inazuma ¿Vale? En la primera parte chicos nos van a explicar de este segundo diario que vamos a utilizar algunos elementos de tipo electro, ¿vale? hay que memorizarse estos mecanismos, en algunos lugares vamos a encontrar una combinación misteriosa de mecanismos la piedra de descarga, la piedra de conductora y la piedra acumuladora como sus nombres lo indican, una va a generar electricidad, una la va a conducir y la otra la va a acumular ¿Vale? Esto de acumular es que va a retener la energía que la piedra de descarga descargue básicamente se las pongo en el orden la piedra de descarga, les explico, es aquella que va a producir electricidad la piedra acumuladora es la que va a retener la electricidad y la piedra conductora es la que va a llevar prácticamente la electricidad de un lugar a otro es decir, la piedra descarga la pasa a la piedra conductora la piedra conductora la conduce en dirección a donde está la acumuladora y la acumuladora pues obviamente nos va a liberar supongo, quiero pensar, aunque no lo explique en el documento nos va a liberar pues básicamente el puzzle que tengamos en ese evento ¿Vale? Como tal, aquí podemos ver una foto de cómo funciona tenemos la acumuladora, perdón, tenemos la de descarga creo que es descarga, sí, tenemos la de descarga en la parte al final de la foto ya tenemos dos acumuladoras, una acumuladora tenemos una transportadora y tenemos una conductora, perdón y una acumuladora ¿Vale? que básicamente es donde vamos a tener que llevar esa energía aquí nos da algunas cositas importantes si la corriente electrica emitida, esto también hay que tomarlo en cuenta la energía no solamente se va a poder pasar a través de estos objetos dependiendo también si por ejemplo nosotros llevamos un personaje de tipo electro y está imbuido en el elemento electro probablemente también se convierta en una especie de piedra conductora andante ¿Vale? aquí no nos explica es posible que reciba algunas comunicaciones inesperadas cuando hay una larga distancia entre la piedra descarga y la pierna los viajeros podrán escoger una ubicación adecuada para establecer la piedra conductora además de la piedra conductora, si el personaje o los monstruos cercanos a estas afectadas por el elemento electro también podrán conducir la corriente ¿Vale? básicamente aquí nos ponen una pequeña imagen de cómo funciona si nosotros tenemos una piedra generadora de electricidad que se llama piedra de descarga, siempre se me olvidan los nombres y nosotros actuaremos como piedra conductora y la llevaremos a la piedra acumuladora ¿Vale? ahí nos presentan algo que se llama sonda del relámpago estos dispositivos de las ruinas llamados sondas del relámpago detectan la dirección en la que se ubica el elemento electro si el personaje o los monstruos cercanos están afectados por el elemento electro estos apuntarán hacia ellos, o sea básicamente si tú te imbuyes en electro esa pieza pues básicamente es como una especie de brújula que apunta hacia donde se encuentran los objetos de tipo electro ¿Vale? o me imagino que a las piedras conductoras y demás si observa una sonda del relámpago con más detenimiento y aquí nos ponen que obviamente está fijando una dirección ¿Si? te percatarás de que hay una dirección específica marcada ¿Qué crees que pasará si mueves las aguas hasta ese punto? pues obviamente imagino que va a señalarnos la dirección donde se encuentran esa electricidad o va a traspasar electricidad hacia algún lugar ahí tenemos para descubrir patrones es necesario un poco de paciencia esto ya lo hemos trabajado antes básicamente aquí van a hacer unos cubitos ya nos han presentado otros puzzles similares en Liyue donde tenemos que acomodar piedras donde tenemos que acomodar cosas que básicamente son pequeños puzzles y en este caso nos van a presentar cuatro perdón tres cuadrados o una especie de puzzle de cuadrados donde tenemos que ordenar las caras de tal manera que todas apunten hacia un mismo símbolo y al final cuando haya dos o más lados especiales que miren hacia la misma dirección ese lado especial se iluminará o sea básicamente aquí tenemos un ejemplo de dos caras y se iluminan si las dos están mirando hacia el mismo símbolo o son del mismo símbolo y si hay un tercero pues obviamente se va a iluminar más si no pues simplemente como aparece aquí en este último no se va a iluminar vale aquí tenemos algún ejemplo de cómo se van a encontrar las piedras y obviamente algunas se van a poder mover supongo que otras no para que se vea un patrón similar supongo que al atacar los dispositivos puede hacer que la piedra tal reaccione con las piedras cercanas lo que activa parte del patrón de las piedras descubre el orden correcto del ataque para asegurarte de que el mismo número de patrones se ilumina y se resuelve el acertijo o sea vamos a ir golpeando una por una y nos van dando un patrón específico y supongo que nosotros tendremos que encontrar el patrón para liberar pues ese secreto podrás encontrar estos maravillosos dispositivos en la isla yashiori obviamente chicos en la isla yashiori hay dos tipos de estructuras de tipo electro que se llaman el pilar sagrado y el pilar despejo básicamente funcionan como la piedra generadora de electricidad y la piedra de retención de electricidad aunque les cambió el nombre chicos pues básicamente lo mismo la primera nos va a producir una corriente y supongo que nosotros vamos a poder moverla para dirigir esa corriente hacia la piedra espejo o el espejo del trueno que básicamente este va a recibir y va a poder el espejo del trueno puede recibir la corriente creada por el pilar y dirigirla hacia otra dirección aquí básicamente nos muestran un ejemplo de cómo le pegamos a la al pilar sagrado y éste lo va a dirigir un va a tirar una esfera hacia el pilar espejo y obviamente nos liberará otros pues secretos vale nota recordemos que los viajeros que primero localicen el pilar sagrado según su apariencia y que después averiguemos la ruta conductora esto nos está diciendo porque probablemente el pilar tendrá que recargarse de alguna manera con lo cual probablemente tendremos que usar como podemos ver al al viajero electro y para que podamos generar esa electricidad o algún otro personaje electro vale bien aquí está dirección y elevación hay que tener mucho cuidado con esa parte de chicos nos mencionan este tanuki que ya lo hemos visto en el vídeo del juego y hay alguien está tocando música por aquí cerca dice un tanuki nos estás hablando vamos a seguir para ver que para ojito con esto porque aquí nos da una nota de que los canuki tienen la habilidad de transformarse en objetos presta atención a sus cambios ya no vamos a ir siguiendo y él va a jugar con nosotros y probablemente se va a transformar en algo de la naturaleza que a lo mejor vamos a poder distinguir de cierta manera o de cierta manera no lo vamos a poder distinguir y con lo cual pues obviamente al seguirlo hasta cierto punto probablemente nos termine de dar algún confré o algo escondido vale como más o menos la mecánica de los élites bien chicos hasta aquí ha sido la parte de la actualización número 2 del diario de Inazuma así que espero les haya servido esta información espero les guste y les entienda y les sirva para poder jugar si no ya saben chicos comenten compartan suscríbanse y con mucho gusto si quieren en los streams de lunes miércoles y viernes a las 10 30 de la noche yo estoy para apoyarles en el juego y cuando obviamente salga esta edición de esta nueva zona pues estaremos explorando la y ayudaremos a todos los viajeros que necesiten ayuda yo soy Vir me despido unos chicos antes no sin antes decirles salón de su presencia echele muchas ganas de estudio y nos vemos hasta la próxima no dejen que nadie les diga que no pueden lograr lo que quieren y nos vemos bye